Este es que mi papá nos invitó con motivo de mi cumpleaños, 50 años, cumplí 50 años, entonces aunque hoy es 31 de julio, si hoy es 31 papi, si, pero pues estamos celebrando porque fue hoy que pude venir, que cumplí años el 19 de julio y el 20 de julio cumplió Colombia, ¿cuántos años de independencia? 200 años, 201 años declarada la independencia.